La octava edición de este desfile, que tiene que ver con un desfile de calidad, con modelos de primer nivel, con diseñadores de las primeras marcas, pero también con un mensaje concreto, con una de las principales políticas públicas que tiene a cargo el municipio de Tigre, que es la problemática de la violencia de género. El municipio ha venido trabajando durante todos estos años, en primer lugar en la creación de la Comisaría de la Mujer, en segundo lugar en la creación de la Fiscalía de Violencia contra la Violencia de Género y el Abuso Sexual, en tercer lugar con la creación de un equipo interdisciplinario que atiende a las mujeres que sufren violencia de género, que le da una contención desde el punto de vista legal, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, creando programas para lograr que esa mujer que se separa producto de violencia de género y que no encuentra una salida laboral, producto del sojuzgamiento a nivel económico y social que la mantenía la pareja, darle una salida laboral a través del programa Mujeres Emprendedoras. El espectáculo hermoso, pero lo más importante, el mensaje. Un mensaje de que la violencia no es amor, un mensaje de que tenemos que sacar a luz todas las situaciones de violencia de género, de violencia familiar, que tenemos que darle la mayor visibilidad posible para que muchas mujeres, como las del programa, se animen a denunciar. En la Argentina mueren más mujeres en situación de violencia de género y violencia familiar que en homicidio en ocasión de robo, para que tomemos dimensión del problema. Y además la mujer siente que no tiene quien la proteja, quien la cuide, y tenemos que construir un Estado que las cuide. En lugar de quedarnos en la cosa que algunos describen como frívola, que es mostrar diseño, que es mostrar artistas, que es mostrar la producción local, le agregamos además un mensaje que tiene que ver con el cuidado de la mujer. Como todos los años y como todo el año, intentando concientizar, sensibilizar a la comunidad respecto a esta problemática que nos atañe a todos. Así que cada vez que tenemos la oportunidad, como lo hicimos en el Mar del Plátano de Ayo, hoy en el Tigre de Ayo, seguimos concientizando, seguimos mostrando que estas cosas nos pasan a las mujeres, pero que cuando nos pasan a las mujeres, como somos la mitad de la sociedad argentina, nos están pasando a todos. Creando herramientas tecnológicas para lograr que el delito de violencia de género tenga una persecución, hemos logrado que mil mujeres tengan la protección de este sistema, más de 100 aprehensiones para personas violentas, nos da y nos muestra un municipio fuertemente preocupado por esta política, porque pensamos que es una política social que tiene que tener a cargo los gobiernos locales y también los gobiernos provinciales y nacionales.